TEMA CALIENTE SIN CENSURA ¿Cómo el mal se apoderó de la política estadounidense y qué podemos hacer al respecto? Mis amigos, como ya sabemos, la política es el arte de gobernar y administrar los asuntos públicos de una sociedad. Sin embargo, cuando la política se corrompe por el poder del mal, se convierte en una herramienta para oprimir, explotar y engañar a los ciudadanos. El poder del mal es la capacidad de hacer el mal, es decir, de causar daño, sufrimiento o injusticia a otros seres humanos o al medio ambiente. El poder del mal puede manifestarse de diversas formas en la política, como la mentira, la violencia, la corrupción, el autoritarismo, el racismo, el fanatismo o el imperialismo. Las consecuencias del poder del mal en la política de Estados Unidos son graves y variadas. Por un lado, afectan a la ciudadanía, que pierde sus derechos, libertades y oportunidades de desarrollo. Los ciudadanos se ven sometidos a una manipulación mediática, una educación deficiente, una salud precaria, una pobreza creciente y una inseguridad constante. Por otro lado, afectan a la economía del país, que se debilita y se desequilibra. La economía se basa en un modelo capitalista salvaje, que genera desigualdad, explotación, contaminación y dependencia. Además, la economía se ve amenazada por las guerras, las sanciones, las crisis y las deudas. Para evitar el poder del mal en la política de Estados Unidos, es necesario que los ciudadanos se informen, se eduquen y se movilicen. Los ciudadanos deben conocer la realidad de su país y del mundo, y no dejarse engañar por los discursos falsos o interesados de los políticos. Los ciudadanos deben formarse como personas críticas, responsables y solidarias, y no conformarse con una vida pasiva o egoísta. Los ciudadanos deben participar activamente en la vida política y social de su país y del mundo, y no renunciar a su voz o a su voto. Los ciudadanos deben exigir a sus representantes que actúen con honestidad, justicia y respeto por los derechos humanos y el medio ambiente. El poder del mal en la política de Estados Unidos es un problema grave que requiere una solución urgente. Los ciudadanos tienen el deber y el derecho de luchar contra el mal y defender el bien. Solo así podrán construir una sociedad más libre, más justa y más feliz. Esto es tan serio y delicado que te traemos algunos ejemplos del mal, que han estado presentes como es la deshonestidad en la política de Estados Unidos y griega en instituciones universitarias. Recordemos Patriotas, el escándalo bancario de la Cámara de Representantes, que ocurrió entre 1988 y 1991, y que implicó a más de 300 congresistas que emitieron cheques sin fondos en el Banco de la Cámara, sin pagar intereses ni penalizaciones, entre ellos se encontraron Barney Frank, demócrata y supuesto defensor de los derechos humanos, y Charles Rangel, demócrata y veterano de la Guerra de Corea. Amigos, algunos de los cheques se usaron para fines personales, como viajes, restaurantes o juegos de azar. El escándalo provocó la renuncia del sargento de armas de la Cámara, Jack Ross, y la dimisión o derrota electoral de varios representantes implicados. Otro acto del mal, es el escándalo de corrupción en admisiones universitarias del 2019, que involucró a más de 50 personas, entre ellas celebridades, empresarios y entrenadores deportivos, que participaron en una red de deshonestidad y mentiras para facilitar el ingreso de sus hijos a prestigiosas universidades como Yale, Stanford o Harvard. La red usaba métodos ilegales como falsificar los resultados de los exámenes, inventar méritos deportivos o pagar a los funcionarios universitarios para que admitieran a los estudiantes como candidatos preferentes. El escándalo desató una gran indignación pública y llevó a la detención y procesamiento de los acusados. Otro hecho del AML, es el escándalo Enron, que estalló en 2001, y que reveló la quiebra fraudulenta de la empresa energética Enron, una de las más grandes y poderosas de Estados Unidos. La empresa había inflado sus beneficios y ocultado sus pérdidas mediante una compleja red de sociedades ficticias y contabilidad creativa. La empresa también había sobornado a políticos y reguladores para obtener ventajas y evitar la supervisión. El escándalo causó la ruina de miles de inversores y empleados, así como el colapso de la firma auditora Arthur Anderson. Varios directivos de Enron fueron condenados por diversos delitos financieros 3. Y este último, Mis Patriotas, es el Estado Profundo en los Estados Unidos, que sostiene que existe un grupo oculto y poderoso dentro del gobierno, el ejército, los servicios de inteligencia y las corporaciones, que controla las políticas y decisiones del país, independientemente de la voluntad popular o del mismo presidente electo. Según el Estado Profundo, tiene una agenda globalista, elitista y antidemocrática, que busca socavar los valores y los intereses nacionales de Estados Unidos. Algunos partidarios de esta teoría acusan al Estado Profundo de estar detrás de diversos actos podridos o maléficos, como homicidios. Y tú dime, ¿qué opinas? ¿Crees que el titán está en la mira de este grupo oscuro? Dios los bendiga a todos y bendiga a Estados Unidos de América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.